Es momento de meterse en Camila de Once Varas, con K. A las nueve diecisiete, Camila con K. Julio, hoy se metieron en Camila de Once Varas los partidos políticos porque hasta hoy tienen plazo para hacer modificaciones en sus listas al Congreso. Supimos que varios ya han hecho cambios, como el Partido Liberal, que incluirá en su lista al Senado a Julio César Turbay Noguera, nieto del expresidente Turbay e hijo del excontralor Turbay Quintero. Él entrará a ocupar una curul que quedó libre tras la decisión del Senador Horacio José Serpa de no volver a aspirar. A la lista de cambio radical llega la exdirectora de Fiscalías de Medellín, Claudia Victoria Carrasquilla. Y aunque se había decidido incluir a la excontralora general de la República, Sandra Morelli, en el número dos, nos cuentan que ya no va. Así que en la segunda posición estará el exconcejal Jefer Vega. En la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza se espera que la senadora Angélica Lozano se inscriba con el número diez, que fue el puesto que había solicitado. Por otro lado, en este momento están reunidas las cabezas del Pacto Histórico para hacer algunos ajustes. Nos cuentan que se le pidió al Polo Democrático cambiar a uno de sus siete candidatos al Senado para poner a un recomendado de la precandidata presidencial Francia Márquez. De hecho, la líder social escribió en su cuenta de Twitter que sigue esperando que se honre la palabra en esta coalición de la cual hace parte. Mientras tanto, la ficha del senador liberal Luis Fernando Velasco subió del puesto treinta y uno al veinticuatro en la lista del pacto. Se trata de Ferney Silva, quien fue candidato a la alcaldía de Popayán y la gobernación del Cauca, de donde es oriundo el congresista. Y en el Centro Democrático hay otro senador que desistió de su aspiración y es Nicolás Pérez, sobrino del precandidato presidencial Luis Pérez. Ya veremos quién entrará en su lugar.